Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna reportó con ausencias de cara al clausura 2024. Este día reportó el plantel de Santos Laguna al territorio Santos Modelo para iniciar los trabajos de pretemporada de cara al clausura 2024, donde por supuesto que hubo ausencias en comparación al torneo anterior. Juan Francisco Brunetta fue el gran ausente, lo cual prácticamente confirma el rumor que ha circulado en los últimos días de su fichaje con los Tigres UANL para la siguiente campaña, además de Merson Rodríguez, quien en días pasados viajó a la Florida para reportar con el equipo dueño de su carta al Inter de Miami, lo que hace suponer que no se hará valida la opción de compra de este jugador. Quien tampoco estuvo en los trabajos de este día fue Omar Campos, que se rumora suena para él. Otro finalista que son las Águilas de la América, pero en este caso su ausencia es lógica y justificada, ya que conforma la convocatoria del Jimmy Lozano. Las actividades que se pudieron observar fueron trabajos físicos, con el personal especializado en el área, para ver cómo llegan después de unos días de vacaciones. De los que tuvieron trabajo especial fue Hugo Rodríguez, quien estuvo únicamente en el área de rehabilitación. Todo parece indicar que todos los elementos están contemplados, ya que la directiva no ha hecho oficial que jugadores ya no entran en planes para el siguiente torneo, lo cual deja la puerta abierta a los rumores, como el de que Mateus Doria, Omar Campos, Gibran Lajud, entre otros jugadores, tendrían un destino diferente al de la comarca lagunera para la siguiente campaña. Por otro lado, Choco Lozano podría llegar a equipo del fútbol mexicano. Antoni Choco Lozano no le está pasando nada bien en el fútbol de España luego que ha sido borrado prácticamente por el cuerpo técnico del Getafe. Sin embargo, y pese a la falta de minutos, el atacante hondureño sigue contando con equipos que se interesan por ficharle y en las últimas horas ha sorprendido lo que se informa sobre su futuro. Según el Comercio de España, Antoni Lozano podría abandonar el fútbol español y su nuevo destino para sorpresa de muchos podría ser la Liga de México. Dicho medio, señala que el Santos Laguna del balompié mexicano se ha interesado en poder sumar a sus filas al capitán de la selección nacional de Honduras. Choco Lozano, en cartera de la dirección deportiva del grupo Orleji, gusta inicialmente como fichaje para Santos Laguna, aunque tiene mercado en primera, informa el Comercio de España. En Santos Laguna han pasado varios futbolistas hondureños en sus filas, siendo inclusive Juan y Dolmo Flores considerados como ídolos por el equipo azteca. En la reciente campaña, el club Guerrero tuvo un mal apertura 2023 ya que fue eliminado en la fase de repechaje y por lo tanto busca fichajes para el 2024. Por último, se va, Mateudoria lanza, inesperado, mensaje en la pretemporada. Luego de quedarse a las puertas de regresar a la liguilla en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el equipo de Santos Laguna ha iniciado con su pretemporada con miras al nuevo semestre en el fútbol mexicano. Tras reportarse al campamento del club, el defensor Mateudoria sorprendió a todos al lanzar un inesperado mensaje al aire en medio de los rumores sobre su futuro en los guerreros rumbo al torneo Clausura 2024. En las redes sociales, se hizo viral el momento en que los jugadores se saludan en el gimnasio de Santos Laguna y de repente, el zaguero brasileño lanzó unas palabras que dejó a todos sorprendidos por su mensaje. Ya no estoy aquí, ya no estoy aquí, palabras de Mateudoria sobre el rumor de su posible salida del cuadro lagunero, expresó entre risas. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna se enfrentará a correcaminos y mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión, además de los rojinegros del Atlas y los solos de Tijuana como parte de su pretemporada rumbo al torneo Clausura 2024 de la Liga MX.